Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, en nombre de SECOL, en el Centro de Estudios del Collage, a este conversatorio, el tapiz Collage de Russell Brew. Antes de comenzar el conversatorio, les pido que silencien sus micrófonos, apaguen las cámaras también para facilitar la conexión, y también les recuerdo que pueden comentar en nuestra pizarra interactiva, el link está en nuestro chat, así que dejo con ustedes a Marco y a Amalá, espero que disfruten de este conversatorio, y ante cualquier duda o pregunta, tenemos el chat del grupo. Hola, muy buenas tardes, gracias por venir y ser parte de este conversatorio. Hoy estaremos conversando con Amalá Saint-Pierre, gestora cultural, actriz y nieta de uno de los autores de los Collage que se hicieron especialmente para la UNTAC 3, hoy el Centro Cultural Gabriela Mistral. Vamos a conversar acerca de su obra, su misterioso hallazgo, de todo lo que esto conlleva. Amalá, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué bien, súper. Si nos puedes contar un poco de ti y tu relación con tu abuela. Bueno, yo me dedico al amplio mundo de la cultura, soy gestora cultural, más bien especializada en artes escénicas, pero en el fondo trabajo en cultura. Soy productora, soy dramaturga, soy directora teatral, soy actriz, soy administradora, dirijo un teatro grande de Santiago. Y entonces, siempre yo he volcado mis inquietudes a través del teatro, que es la disciplina que me convoca. Y bueno, soy nieta de Roserbrú, tengo esa tremenda suerte. Y Roserbrú es una persona que se me hacía un poco curioso, porque por un lado yo tenía, o siempre he tenido con ella, la típica relación de abuela-nieta. Es una relación absolutamente familiar y emotiva, emocional. Y Roserbrú, la artista, la intelectual, se me generaba algo curioso, porque por un lado yo me iba enterando de todo su marco teórico, de todo su mundo intelectual, como todo el mundo, a través de lecturas, a través de artículos. Pero constantemente yo la veía pintar. Yo desde chiquita siempre he ido a su taller, me he metido en su taller, siempre supe dónde escondía la llave de su taller. Y entonces me metía para mirarla, para mirarla pintar. Incluso cuando no estaba pintando, entraba en su taller porque se respira una paz especial en su taller. El olor de las pinturas, el calor que se genera ahí por un techo, porque tiene un techo donde se generaba mucho calor. Entonces ese como ambiente siempre me había hecho para mí algo muy normal, muy familiar. Pero de alguna manera su vida y su carrera la fui descubriendo más bien como con el resto de la gente. Hasta que llegó un punto en mi vida, un punto de inflexión que también tuvo que ver con mi madurez y con mi madurez creativa como artista, en que empecé a cuestionarme mucho sobre la identidad, los orígenes de uno. Y empecé a trabajar particularmente la figura de la memoria, de la memoria histórica. Y eso me llevó a trabajar mucho en torno a la figura de la memoria de mi abuela. Eso derivó hace ya varios años atrás en un documental que se hizo entre Chile y Barcelona. Un documental que se demoró cinco años en desarrollarse. Y ya en ese documental se hablaba mucho de la memoria, de esta memoria que se va perdiendo y de la memoria de la identidad, de quiénes somos. Y fue a raíz de eso que continué luego a desarrollar ya un proyecto teatral, que es lo que me convoca, donde creé, escribí, investigué, escribí, publiqué el libro, luego lo adapté a la dramaturgia escénica y actué en mi obra que se estrenó el año pasado, que se llamaba Bru o el exilio de la memoria. Sí, es un gran relato que parte desde el corazón de la familia y que se extrapola hacia la figura de la pintora que todos conocemos o queremos conocer. Y se me vienen muchas preguntas, pero para ir ordenándonos un poco, para ir ordenando un poco este relato, yo me pregunto el contexto, bueno, acerca de las obras collage o patchwork. Tú mencionabas que el olor a la pintura, esas texturas, creo que no es una obra general, los patchwork, ¿o sí? Exactamente, claro, ella no se caracteriza por hacer patchwork o collage. Roserbrú es pintora y grabadora y dibujante. Sin embargo, ella es una persona tremendamente creativa, una persona muy curiosa, autodidacta también, si bien estudió en la Escuela de Bellas Artes, pero ella, ella como persona en su formación intelectual, es una persona muy autodidacta. Y Roser, no hay que olvidar que empezó a pintar en 1940, ya llegó a Chile en el 39, se inscribió en el Bellas Artes, o sea, ella ya desde 1940 ya era una artista y por lo tanto tiene 80 años de trayectoria. Y en 80 años un artista no se queda pegado solamente en un lenguaje disciplinar. Sería muy aburrido estar 80 años haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, ella dentro de su disciplina, que fueron las artes visuales, las artes plásticas, fue explorando distintos lenguajes y distintas materialidades. O sea, ella tuvo todo un periodo, por ejemplo, un periodo materialista, con la materia, influenciada por la obra de Tapies en Cataluña, en la de acá del 50, en la de acá del 60, en donde ella empezó a trabajar la materia, el burril, con la materia como con surco, clavada. Empezó a trabajar después, sobre todo en la década del 70 en adelante, empezó a trabajar la intervención de la fotografía en la pintura. Es decir, que en sus cuadros, en sus óleos, empezó a insertar recortes de diario, recortes de fotografía, como una manera de testimoniar la pérdida, ¿no? Detenidos desaparecidos, etcétera. Y es en ese momento en el que aparece esta invitación a participar de la UNTAC 3. Entonces, por lo que relatas, no se me hace muy diferente que ella haya querido hacer unos patchwork que son grandes. ¿Qué dimensiones tienen este trabajo? Este es un trabajo muy grande, de más o menos, yo diría, unos 2 metros y algo de alto. Son 4 piezas. Cada pieza es de 2 metros y tanto de alto por un ancho de 1 metro, 1 metro 20. O sea, son piezas en el fondo que las hizo especialmente para el edificio de la UNTAC, bajo la curatoría de Eduardo Bonatti. Ahora, yo no sé por qué ella no se acuerda, es una persona que Roserbrú tiene hoy en día 97 años y por lo tanto ya está, hace varios años ya, está en un momento de su vida en donde la memoria ya le falló y por lo tanto ella ahora está en los últimos momentos de su vida. En algún momento de la construcción de la UNTAC, Bonatti propone, le propone al arquitecto del edificio de revertir el interior del edificio con obras de arte. A lo cual se le dice que sí inmediatamente, puesto que de todas maneras el edificio de la UNTAC una vez realizada la actividad para lo cual fue, claro, que era la asamblea que iba a durar un par de semanas, pero luego el edificio iba a quedar como, permanentemente, como un centro cultural. Por lo tanto, hacía sentido que ya se empezara a dotar de contenidos este edificio. Porque si no, si es para hacer solo una asamblea, tú pones una carpa, no necesitas hacer un edificio. Entonces, Bonatti se pone a llamar a los artistas de su círculo más cercano, entre ellos figuraba Roserbrú, hay que pensar que Roserbrú en el año 70, en la década del 70, ella ya tenía 50 años, ella ya era una pintora de trayectoria, ya tenía un reconocimiento importante, y sobre todo hay que pensar que es de las pocas mujeres artistas que tenía esa relevancia y esa importancia. No había muchas artistas, mujeres que tuvieran ese estatus. En ese entonces fue llamada junto a Mata, Nemesio Antunes, Marta Colvin, Gracia Barros, Balma, Carlos Gortuzar, varios de ellos, hoy Premio Nacional de Artes Plásticas. Absolutamente, y entonces en ese contexto Bonatti convoca a mi abuela, en un grupo él convocó, si mi memoria no me falla, creo que fueron 32 artistas, pero algo así, entre 28 y 32 artistas, que convoca Bonatti, y a cada uno de ellos les pide a las serpilleras de Isla Negra, a las bordadoras, a cada uno de esos artistas les pide una obra. Yo lo que desconozco, y eso bueno, ya es materia para divagar y para hacer ficción, pero bueno, siempre es bonito porque yo me dedico a la ficción, es teatro, desconozco si Bonatti les dio a los artistas temática libre, temática y lenguaje libre, o si hubo una especie de narrativa que Bonatti quiso construir con cada uno de estos artistas. A mí me hace pensar, todo me hace pensar, de que hubo una especie de narrativa, que si bien probablemente fue temática libre y técnica libre, pero creo que Bonatti con la inteligencia que él tiene, y con esa inteligencia visionaria, estratégica, de no solamente decir vamos a dotar de arte, sino que también vamos a crear un relato, porque no hay que olvidar que quienes iban a asistir a esta conferencia eran los presidentes, eran presidentes de naciones. Por lo tanto, si yo me pusiera en los apps, si yo fuera Bonatti y si a mí me dijeran, tienes que revertir un edificio en el cual van a asistir presidentes del mundo entero, yo tendría tendencia a tratar de generar una narrativa en estas obras de arte que se le van a presentar al mundo entero, hacia el exterior. Y es en ese sentido en donde yo creo que la temática que utilizó mi abuela, que es una temática que ya lo veremos, pero que tiene que ver con algo muy terrenal, el hombre y la mujer, la familia, un poco como la construcción de un país, creo que esas obras de Roserbrú hay que verlas y observarlas en el conjunto de todas las otras obras que se hicieron para la UNTA. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, está el contexto de que es una obra que hay que mirar en conjunto y luego está, ¿dónde está ubicada esta obra? ¿Cuál era la disposición de estos patchwork? ¿Qué nos puedes contar de eso? Está ubicada en un pasillo, bueno, hay una foto de que estaba. Sí, ahí está, ahí está la foto. Estaban ubicadas ahí, si logran ver, es un pasillo bastante central que mira hacia afuera, o sea, tiene luz directa, de alguna manera es una obra que dialoga con la ciudad porque la obra está mirando por la ventana. Eso será Alameda, ¿no? Yo creo, sí, claro, eso es Alameda. De hecho, yo creo que esto debería corresponder a lo que es ahora el edificio B, que es el edificio en donde están todavía estos ventanales que dan hacia la Alameda. Son obras muy grandes que van del piso al techo. Ella las hizo, es interesante porque es un patchwork que ella hizo juntando retazos de lana, son telas de lana, no es lana tejida, sino que son pedazos de tela hecha en lana que ella fue juntando. Y la anécdota que yo manejo, o la información técnica que yo manejo, es que ella primero lo hizo en formato en miniatura. Por lo tanto, la matriz es chiquita, creo que era del tamaño de una hoja carta o un A3, debe ser una miniatura. Y se lo presentó a Bonatti, Bonatti le dio el visto bueno. Y entonces ella, si bien ella los cosió, pero tengo entendido que ella también le pidió a tejedoras y bordadoras que le ayudaran a bordar, a tejer esto. Sí, de seguro. Porque no va a ayudar que Roser es pintora, no es tejedora, no es su primer oficio. Ahora, también hay algo bien interesante a poner en contexto. Estamos hablando de una época en que las mujeres bordaban, tejían y cosían. Ese era el rol de la mujer. La mujer estaba relegada y asignada al ámbito del hogar. Por lo tanto, las mujeres sí sabían coser, bordar y tejer. Y Roser no era la excepción. Ella hacía su ropa y la ropa de sus hijas y de sus nietos, etc. Entonces, yo creo que siendo Roser una persona muy inteligente, siempre ella constantemente está haciendo citas. Si ustedes conocen un poco su obra, constantemente Roser Brú está tomando en una obra propia, se inspira de obras de otros. O sea, por ejemplo, pinta a partir de lo que le inspira Goya, de lo que le inspira Kafka, de lo que le inspira Velázquez, de lo que le inspira la Frida Kahlo, etc. Ella está constantemente haciendo citas, está haciéndole guiños históricos y artísticos a su entorno. Entonces, yo creo que el hecho de que ella haya elegido el bordado, la lana y el hilo, y esta temática que tiene que ver con la familia, se logran apreciar, son personas, son figuras humanas, humanoides, que se están abrazando. Entonces, tiene que ver un poco con la identidad del Chile de esa época, que era algo muy centrado en la familia, pero donde también la mujer está en el espacio del hogar, y la mujer es la que cose. Es muy latinoamericano el uso de arpilleras, bordados, y la tierra también. Totalmente. Esto es, o yo puedo desprender de la obra, que se está trabajando la tierra tal vez, porque esas líneas que están atrás es como la tierra preparada, que preparó el hombre, que la mujer está sembrando. Y bueno, últimamente me entra la duda acerca de la tercera obra que está ahí. ¿Qué es? No sé si es una nube, es el paisaje vacío. No, son, son, es una obra, es bien interesante, porque es una obra que se puede ver al revés y al derecho. Lo que se ve abajo es una especie de tierra arada, efectivamente, están estos surcos de la tierra arada, y lo que se ve arriba, eso que tú ves como nube, son, son como cuerpos, como si estuvieran como talleres en la tierra, o como si estuviéramos de alguna manera viendo la tierra desde arriba, desde un dron, y entonces viéramos por un lado la tierra arada, y por el otro lado como los hombres arándola. Lo que pasa es que está, no está puesta en proporción. Están estos cuerpos grandes y esta tierra arada, se ve como si estuviéramos desde un dron. Efectivamente... Esto también va de la mano... ¿Sí? Sí. Adelante. Va de la mano con el ambiente futurista que tenían las obras que fueron encargadas, el pez volador, el azulejo en forma de tablero de ajedrez, de Antunes, y ella no se queda atrás con este aspecto futurista. Es algo que llama a la tierra, a lo orgánico, pero también está esta cosa algo moderna. O sea, yo, claro, absolutamente. Yo lo que creo que intentaron todos estos artistas fue... Como... Me lo imagino un poco cuando todo el mundo conoce esta historia de la NASA en la década del 60, creo que fue, o del 70, lanzó al espacio un disco, para que lo encuentren los extraterrestres, un disco en donde, en un par de dibujitos y en un par de signos matemáticos, describen a la humanidad. Y lo que yo creo que ellos hicieron fue algo parecido. Dijeron, bueno, este edificio va a acoger a los otros, a los otros que no los conocen, a estos extraterrestres, que en el fondo son los presidentes de todos estos países. No hay que olvidar que Chile era un país sumamente aislado. O sea, Chile, nadie conocía Chile. Era literalmente, estábamos en el fin del mundo, literal. Estábamos, estamos literalmente en el final de un mapa, pero además era un país cultural y geográficamente muy aislado, tecnológicamente muy aislado también. Entonces, yo creo que lo que ellos trataron de hacer, fue de tratar de entregarle a estos extranjeros el relato, como, bueno, van a pasearse por estos pasillos, y en un par de obras, tienen que entender qué es Chile, qué nos convoca, cuál es el punto, qué es Chile, cuál es la identidad, la idiosincrasia chilena. Y Chile es esto, es un pez, es la tierra, es gente arando tierra, no hay que olvidar que Chile era un país agrícola. Es la alegría de la familia, porque también, cuando vean los tapís con los colores, se van a dar cuenta que son colores muy alegres, colores de tierra, pero muy llamativos, mucho burdeo, rojos, turquesas, perdón, turquesas no, muy en los colores de la tierra, amarillos, rojos, café, cafés. Entonces, también son los colores de la unidad popular, y toda esta familia, esta gente que se está abrazando, que vemos en el collage de la derecha, tiene que ver con la unificación de la sociedad. ¿Por qué esto estaba hecho también en un contexto muy particular, que era el contexto de la unidad popular? Sí, claro, uno de los ejes centrales era la familia y el pilar de la sociedad para crear un país mejor. de hecho, ahora, acá atrás, por ejemplo, tengo el póster de A Trabajar de los hermanos Larrea, que son dos pajaritos construyendo el nido, es la familia construyendo el hogar. Exactamente. Y lo mismo se ve acá, que hay una, bueno, hace alusión a una mujer embarazada. Exactamente. En medio, uno. Exactamente. que es, bueno, para Roser, la figura de la mujer, en el fondo, ella, ella es una persona súper feminista, fue feminista a su manera, digamos, a través de su arte, no a través del discurso político, ni ideologizado del feminismo, sino que fue una feminista a través de lo que ella iba transmitiendo con su arte, y la figura de la mujer siempre ha sido una constante en la obra de la Roserbrú, desde sus primeras hasta sus últimas obras. La mujer está al centro de la obra de la Roserbrú. Entonces, no me extraña que dentro de estas mujeres que van generando la sociedad, estas personas que se abrazan en esta unidad popular, que además había mucho entusiasmo en la unidad popular, fue una época muy, muy utópica, muy, muy entusiasta, no me extraña que la figura que esté al medio sea la figura de la mujer embarazada. Claro, uno ve la obra y es la primera, no puedes no comenzar por ahí. Exacto. Tú querías mostrar una parte de una entrevista que le haces a Roser, ¿podemos verla? Sí, perfecto. Tengo que compartir, ay, perdón, espera, estoy buscando cómo se hacía para compartir. Sí. Ahora tengo que presentar ahora. Bien, lo que les voy a mostrar a continuación es, son dos minutos muy, muy breves, extraídos de un documental que hice, que es un documental que hice a raíz de mi obra de teatro, y luego se hizo un documental también, como un subproducto de la obra de teatro. ¿Todo el mundo ve como a Roser joven? ¿Sí? ¿Todo el mundo la ve? Ya, voy a ponerle play. Bueno, la unidad popular era una cosa más pública, ¿no? Y nos pertenecía a todos. ¿Cómo nos pertenecía? Nos pertenecía a todos. Entonces estábamos más a la ley. Hacíamos cosas para todos. En ese contexto, tú hiciste estos grandes telares, que tú dices que son muy, muy, muy altos. Sí, eran altos. Y que fueron hechos como un patchwork, que tú cosiste con lana y hilo. Y esos, luego cuando vino el golpe, se los robaron, desaparecieron todas esas obras. No, ya no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? No. ¿Por qué no se habían robado? Y no lo dijo. O me dijo que estaban durmiendo encima de ella. ¿La recuperó? Sí. Sí. ¿Y la restauró? Sí. Porque estaban en muy mal estado. Sí. Pero él encontró tres y cuatro. Ya. Hay uno que todavía está perdido. Sí. Sí. Bien. Todo el mundo lo vio y lo escuchó, ¿cierto? Sí. Acá se escuchó bien. Perfecto. Bueno, ahí en ese súper breve extracto, hay información muy relevante que ella entrega. En primer lugar, bien, dicen ellos. Sí. Ya. Súper. Qué bueno que se haya podido ver y escuchar. Hay información relevante. Ella, en primer lugar, es como que contextualiza este entusiasmo que había en Unidad Popular, porque llama mucho la atención, primero, esta epopeya, porque es muy heroico, haber construido un edificio, como el del GAM, porque actualmente es el GAM, en 272 días. O sea, quiero decir, un edificio así, hoy por hoy, uno se demora tres años, por lo menos, en construirlo. Y lo construyeron en menos de un año. Entonces, esto yo creo que es muy similar a lo que ocurría con las pirámides egipcias. Como que uno se pregunta, ¿cómo hacían los egipcios para construir semejantes pirámides? Bueno, probablemente, bueno, ellos eran esclavos, claro, pero probablemente había una especie de el sentimiento de lo colectivo. Y el sentimiento de lo colectivo genera un impulso y genera un motor que te hace querer como avanzar, porque tú estás contribuyendo a un colectivo y entonces es muy bonito, es muy mágico cuando ella dice, bueno, es que la unidad popular nos pertenecía a todos. Y ella no lo está diciendo en términos ideológicos o en términos políticos. Roserbrough es una persona que ella nunca militó de ningún partido político. Pero, sin embargo, se hace parte del entusiasmo colectivo que reinaba en esa época. Y yo creo que es una cuestión que se ve plasmada en esta cosa heroica de hacer un edificio en un año. Estos artistas que empiezan a abordar, a construir, todo gigante, hacer un pez de mimbre que gigantesco, etcétera, etcétera. O sea, había un ímpetu que yo creo que les dio como mucha caña, mucha energía. Nadie lo estaba haciendo por el dinero, todo el mundo ganaba por igual, todo el mundo ganaba como un obrero calificado, desde el arquitecto hasta el soldador. Y nadie lo hizo tampoco pensando en la posteridad. Si uno se fija en estas fotos de archivo de época, no está el nombre de ella puesto en un cartel al lado. Probablemente había un cartelito muy chiquitito, pero no estaba puesto en adelante como el nombre o la individualización del artista. Acá lo que se ponía en adelante era el colectivo, el sentimiento de lo colectivo. Hay otra información interesante que se da en ese extracto que mostré. Es que viene el golpe y las obras son robadas, son saqueadas. La UNCTAD es saqueada, totalmente saqueada. Hay obras que fueron destruidas y otras obras desaparecieron. Y el destino de estos patchwork es que fueron robados, no fueron destruidos porque se encontraron tres de cuatro. No se sabe dónde está el cuarto. La cuarta obra, ahí está. Esa soy yo en el extracto de mi obra de teatro. Ahí estoy yo en personaje. y en esta escena estoy recreando el momento en que se materializa el descubrimiento de la cuarta parte faltante. ¿Te parece si vemos el extracto y luego lo comentamos? Ok. Entonces, tengo que volver a... Creo que tú tienes que dejar de compartir para yo poder compartir. Ahí sí. Es increíble que haya habido existido todo un ambiente de fiesta popular y de unidad para crear este edificio su interior bajo el 11 de septiembre del 73. Absolutamente. Ya, acá se ve... Vamos a ver. Esto es un pequeño extracto de mi obra. Le voy a poner play. Abril del año 2017. Alma Lame dice que también es la primera vez que ves tus patroes. La conozco y sé que está notablemente emocionada. La conozco mucho. Es mi padre. Es mi amiga. La miro mientras ella mira de tus patroes. Y puedo llegar a saber cuáles son las palabras, las preguntas que pasan por su cabeza. ¿Quién lo estuvo todos estos años? ¿Habrá sido muy rico? ¿Pero sabía de arte? ¿Cómo llegaron hasta aquí más de 40 años después? Estábamos pensando todo esto cuando Amalá dijo de repente ¡Falta uno! Y sí, yo no reparé que entre el segundo y el tercer patchwork había un gran espacio en blanco simulando la parte que faltaba. ¿Dónde está la cuarta parte del patchwork, mi abuela? Nos fuimos a casa, googleamos hasta la madrugada, pero no pudimos dar con la imagen de la cuarta parte del patchwork. Lo único que encontramos fue esta noticia. Ya. Y ahora me voy a hacer un pequeño salto, les voy a contar la noticia, lo que descubrimos. Pero quiero hacer un último salto hacia el final de la obra que tiene que ver un poco con las conclusiones que nosotros desde la obra de teatro rescatamos y salvamos a partir de este como thriller de los patchwork perdidos. La tierra bajada de Cataluña es... Perdón, aquí... Ah, ya. Aquí descubrimos las fotos de archivo. Son estas fotos. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Realmente es un pasillo de la usta. Aquí se ve la cuarta parte del patchwork. Aquí se ve mejor. ¡Qué gracioso! Es la cuarta parte del patchwork. ¡Existe! El patchwork que existe es... Es unas figuras humanas. Figuras humanas que se están abrazando, que están como cayendo en una especie de patria de infancia de mi abuela. Es como la tierra bajada de Cataluña. Es... Ah... Mejor. ¡Bien! Bien. Fuimos haciendo esta obra como a modo de thriller, porque a medida que íbamos investigando en la obra, íbamos también descubriendo las propias pistas del patchwork. Entonces, las pistas las íbamos y nuestros propios diálogos que teníamos mi partner Francisco Paco y yo, Francisco Paco López y yo, mi partner creativo, a medida que íbamos descubriendo, íbamos integrando nuestros propios diálogos reales, los íbamos entonces luego volcando a la obra. Esta obra es desaparecida con el golpe y pasan décadas hasta que en el año 2000 un coleccionista de arte, un coleccionista de arte privado, no estoy hablando de un museo, sino que estoy hablando de una persona buscando obra perdida de la UNCTA, es puesta sobre una pista y esa pista lo lleva a descubrir de que estos patchwork que habían sido desaparecidos durante el golpe en realidad todavía estaban, no se sabía ni cuántos eran, no se sabía en qué condiciones estaban, no se sabía si eran reales, no se sabía nada, pero estaban, existían, había una pista y este coleccionista de arte da con la pista y da con una persona misteriosa que yo no conozco que tenía tres de los cuatro patchwork arrumbados en una bodega en muy, muy, muy mal estado, eran tapices que estaban carcomidos por el tiempo, pero también por heces, por caca de ratón, estaban apolillados y no estaban ni resguardados ni nada, ni restaurados, nada, estaban, estaban así, este coleccionista adquiere la obra, adquiere estos, estos tres pedazos de tela, les voy a mostrar, voy a volver a compartir, les voy a mostrar cómo, 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 cómo era, cómo eran los tapices originales, digamos, cuando los, cuando los, no sé si se fijan, no sé si se fijan, pero estaban en una, en una, claramente en la, en la calle, estaban aquí, hacia, hacia la derecha de esta foto, se ve que los otros dos están, están colgados de un alambre de electricidad y estaban en muy mal estado. Es imponente. Sí. y si se fijan, es altísimo porque es incluso más alto que el techo de la casa, o sea, son más de dos metros. El coleccionista ve estas obras, se convence de que eran, efectivamente, los, los famosos tapiz collage robados de la UNCTAD, los adquiere, los recupera, los, 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 los restaura, se, se demoró años, o sea, fue algo que se, que se demoró, que hubo que hacerlo con personas expertas, además en restauración de, de, de telas y, y luego pasaron otros tantos años más en donde estos collage en, en, en manos ya, en posesión ya de este, de este coleccionista, ya restaurada la obra, pero pasaron muchos años más antes de que esta obra se dé a conocer ante el público, que se dé a conocer públicamente. Y la primera vez que se dan a conocer, voy a volver a compartir pantalla, la primera vez que se da a conocer es en el año dos mil diecisiete, en el Museo de Bellas Artes, en esta exposición que se llamó Cuatro Premios Nacionales, que fue una exposición que dio el Bellas Artes, donde habían, era una exposición colectiva con obras de Balmes, Barrios, Brú y Guillermo Núñez, y, entonces, aquí estoy yo con mi, con mi, con mi colaborador artístico, y, entonces, es la primera vez que nos vemos enfrentados a estos patchwork, 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 que él y yo no sabíamos ni siquiera que existían, o sea, yo personalmente no conocía la historia de los patchwork en la UNCTAD, había oído hablar, pero había oído hablar de eso como una anécdota más entre tantas otras anécdotas, y fue viendo el patchwork colgado en el Bellas Artes que surgen todas estas preguntas que luego ponemos en la obra de teatro, ¿quién los tuvo todos estos años? ¿Por qué? ¿Cómo aparecieron más de 40 años después? ¿Cómo, cómo, cómo aparecieron? ¿Quién las, quién las compró? ¿Quién, quién se las compró al ladrón? ¿Cómo las restauró? ¿Cómo llega en el Museo de Bellas Artes en el 2017 una obra que fue robada en 73? ¿Y por qué falta, dónde está la cuarta parte de la obra de mi abuela? ¿Por qué falta la cuarta parte? Y entonces eso también nos lleva a una reflexión que va más allá de la obra en sí, de la obra del patchwork en sí, que es la reflexión sobre la memoria histórica y sobre los desaparecidos, sobre todo lo que desapareció durante la dictadura, o sea, se desaparecieron obras y esto viene a simbolizar la pérdida o la desaparición de esta obra, por lo menos en mi obra de teatro, viene a simbolizar un discurso que es más amplio sobre la desaparición de la memoria histórica y de la memoria colectiva de nuestros países, la desaparición de las personas. Hasta el día de hoy, la cuarta parte faltante sigue perdida. A ti te llega la noticia de que aparecen estas obras, de que está expuesta en el museo. Como nieta, con esa relación humana, no con la relación con la artista, ¿cómo te toma? ¿En qué momento? ¿Tu abuela también, cómo ella toma esta noticia? No, es que para esa fecha Roser ya estaba delicada de salud, para el 97 tenía 95 años, ella era una persona muy vieja, o 94, por lo tanto, ella cuando vio la obra expuesta en el Bellas Artes no hizo necesariamente la relación con lo que le había pasado a la obra, son pocas las memorias que ella tenía al respecto, incluso si ven en este extracto del documental, soy yo que les voy contando a ella, como, oye, pero esta obra la robaron, y ella dice, ah, sí, la robaron, claro, ella supo que la robaron, piensan que en el 73 tenía 50 años, o sea, pero hacia el final de su vida, como ha ido perdiendo su memoria, también ha ido perdiendo su memoria en relación con su propia obra, entonces ya es muy relevante también, es triste, que en el fondo llega un punto en que el artista también se disocia de su obra, pero se disocia también porque la edad hace que te disocies de la obra, entonces empiezas a ver tu obra y ya no la reconoces como tuya, ya no te acuerdas que la hiciste, o ya no te acuerdas de cuál fue la historia o la anécdota en torno a esa obra, sin embargo, cuando hice este documental, que fue el documental que hice para, como parte de mi obra de teatro, o sea, no es un documental, no es un documental sobre ella, sino que es un documental sobre el proceso creativo de mi obra de teatro que es sobre ella, claro, cuando yo le digo, pero mira, fue robada, ella no se acuerda, pero sí se acuerda de que la unidad popular fue un episodio muy alegre en su vida, entonces se va acordando de ciertas cosas, ciertas sí, ciertas no, se acordaba de que al parecer alguien le dijo de que alguien había dormido sobre estas obras, no se acuerda que fueron robadas, que estuvieron desapadrecidas durante 40, 50 años, pero sí se acuerda de esta anécdota de que la obra no tuvo el destino y el uso para lo cual fue creado, que era ser expuesto, sino que la obra fue utilizada como para dormir, como para taparse, probablemente en la época en que el coleccionista encontró las obras en el año 2000, Roser ya era mucho más joven, en el 2000 tenía 77 años, por lo tanto era una persona lúcida y probablemente en esa época el coleccionista le tiene que haber contado a ella los detalles de cómo estaban guardadas o dónde estaban guardadas estas obras. Yo los detalles que manejo son son todavía son misteriosos, son bien misteriosos porque también hay que entender que esto levanta una arista legal, una arista legal sobre la responsabilidad también o la o la responsabilidad que no ha tomado el Estado y el rol que tiene el Estado de preservar su legado, su acervo cultural, su memoria y de la responsabilidad del Estado en no haber hecho nada por intentar recuperar estas obras. Estas obras fueron recuperadas y restauradas por un privado. es curioso es curioso porque ok, Roserbrough hace estas obras son donadas al edificio, el edificio es parte del Ministerio de Bienes Nacionales y luego iba a ser parte del Ministerio de Educación y llega el golpe y luego ahí bueno, desaparecen las obras, son vendidas pero ¿quién sigue siendo el propietario o quién debería hacerse el cargo de esto? ¿Cómo ves el panorama a futuro? Mira, es un panorama muy complejo, existen en el mundo casos similares, pasó mucho con el periodo nazi, que nazis, los nazis se robaban cuando cuando expulsaban a los judíos de sus casas y los mandaban a los campos, los nazis se apoderaban de las obras, de las joyas, de las obras y entonces hay muchos casos de obra que 60, 70 años después de la guerra empiezan a aparecer en subastas o empiezan a aparecer en museos o en colecciones privadas y en realidad fueron, son obras que no están saneadas porque son obras que cuyo origen son a partir de un robo de una expropiación de una expropiación ilegal porque hay expropiaciones legales y expropiaciones ilegales en este caso estamos hablando de una expropiación ilegal ahora, ¿quién es el dueño de la obra? es el Estado de Chile somos todos nosotros porque el Estado le pidió a través de Bonatti pero en el fondo bienes nacionales que fue quien quien pagó el edificio bienes nacionales fue, es claro es quien pagó el edificio por lo tanto quien pagó todos los cuerpos profesionales que trabajan en la construcción del edificio paga por las obras por lo tanto el dueño de las obras es el Estado a través de bienes nacionales pero la persona o el grupo de personas que se roba la obra llega un momento en la historia que ahí yo no sé en qué año fue ni cómo fue pero llega un momento en que esta o estas personas intentan sanear intentan borrar el historial de la obra y una manera de sanear o de borrar el historial de algo es es como lavando el dinero y cómo tú lavas cómo tú lavas el historial de una cosa en Chile a través de la tía rica es la manera que tú es la manera legal empeñándolo empeñándolo exacto y si luego tú no devuelves el dinero del empeño el empeño queda en propiedad de la tía rica de quien te lo empeñó y entonces pasa a haber un nuevo propietario y este nuevo propietario que en el fondo es la tía rica yo lo llamo la tía rica pero si fue la tía rica o si fue otro sistema pero fue un sistema así se borra el historial pasado porque se da a entender de que de que el propietario no pudo recuperar su obra por lo tanto tú borras el historial de esa obra y es la manera de blanquear un objeto o de diseñar un objeto entonces en algún momento estas obras pasan por este sistema no sé ni cómo ni cuándo ni bajo qué modalidad y entonces se da pareciera ser que cae en manos en algún momento de este nuevo dueño por así decir de este nuevo dueño que la termina olvidando en esta bodega que es quien termina vendiéndosela luego al coleccionista eso me parece esta historia es casi de no creer es muy raro que al momento de aparecer no se haya contactado con la familia del autor o con el autor en sí mismo al momento de aparecer cuando aparece el tapiz por primera vez no el coleccionista sino que el tapiz por primera vez antes lo que pasa es que yo tengo una teoría mi teoría es que fue esto siempre pasó en manos de militares esa es mi teoría mi teoría es que siempre las personas que tenían el tapiz siempre supieron que eran de Roserbrough y por lo tanto todo el mundo conocía la historia de las obras robadas de la UNCTAD es decir tú no lo podías hacer público porque si tú hacías público que tú tenías una obra de la UNCTAD eres cómplice de ese robo o bien eres quien lo robó directamente o eres un familiar o pasó de mano en mano pero eres cómplice de esa acción que es una acción ilegal estamos hablando de no solamente de un robo estamos hablando de un robo en manos de bueno todos conocemos la historia de la dictadura ¿no? acá Carlos comenta que Roser sabía que las obras habían sido encontradas y restauradas y que ah porque el coleccionista se lo informa claro pero tu pregunta es la primera vez que aparecen no cuando aparecen un coleccionista sí antes exacto la primera vez digamos cuando cuando X persona adquiere o le dan estas obras y las termina poniendo en una bodega esa persona claramente jamás contactó al artista porque el interés jamás fue en contactar al artista yo creo que el interés de esa persona fue en mantener la obra guardada por un par de décadas hasta encontrar el mejor el mejor postor hasta en algún momento poder sacarle provecho económico de esto el objetivo de esa persona jamás fue devolverla al Estado entregársela a un museo entregársela al artista eso jamás pasó por la cabeza de las personas o las personas que tuvieron la obra efectivamente luego cuando el coleccionista encuentra la obra y recupera la obra y la restaura claro todo eso ya es con la autorización y con la venia del artista ¿por qué? porque también tú no puedes emprender semejante semejante tarea como restaurar una obra que además vale mucha plata eso quiero decir hay un equipo de personas tú no puedes hacer eso escondidas no le dio el sentido por lo tanto ahora sigue habiendo una lista legal sí y toda esta nebulosa que implica un orden ético un orden legal no ha impedido que la obra haga itinerancias de hecho se ha mostrado o sea ha sido exhibida en dos oportunidades esto se gestiona desde bueno sin el sin el apoyo de la familia directa sino que ya parte desde el desde el quien posee la obra hoy ¿no? claro ¿qué es el coleccionista? que es este coleccionista y tengo el dato de que ha sido expuesta en la vez con los cuatro premios nacionales y no sé si actualmente está en el museo de solidaridad salvadora yende tuvo en octubre del año pasado en el museo de la solidaridad salvadora yende en una exposición temporaria una exposición sobre tapices que es la foto que estamos viendo ahora proyectada no no la estás viendo ¿esa? o no se está proyectando nada no se está proyectando ah que yo yo ya dejé de compartir ¿cierto? sí ahí sí ahí va a aparecer exacto entonces y en las itinerancias que han sido dos se deja este espacio en memoria del patchwork faltante desaparecido yo recuerdo que mucho antes de haber escrito el artículo y de haberte contactado haber visitado la muestra de los cuatro premios nacionales en el museo nacional de bellas artes y me quedó grabado ese momento en el que me enfrento a la obra y está ese silencio está ese vacío y claro después pasan los años y ahora me veo en esta situación en la que estamos hablando de la obra desaparecida y que tiene todo este recorrido que no sabemos quién tiene que hacerse cargo y tenemos que recuperarla buscarla y que vuelva a ser exhibida porque fue el objetivo de esta obra ¿hay algún deseo o algún anhelo de dónde debe estar esta obra? ¿sería bueno que vuelva al GAM por ejemplo? ¿qué crees? voy a hablar en nombre propio no voy a hablar ni en nombre de Roser ni en nombre de la familia yo en nombre propio yo creo que no sé dónde debe estar si tiene que estar o en el GAM o en el Bellas Artes o sea no sé en qué cuál cuál es el mejor espacio a ver simbólicamente lo ideal sería que vuelva a ser restaurada al GAM porque entonces vuelve al origen ¿no? como los salmones que vuelven al origen para morir creo que es lo más simbólico ahora bien yo creo que una obra como esta por la naturaleza por lo que representa por la historia que engloba por esta historia como de thriller ¿no? como de película que engloba este misterio que engloba la obra y por la importancia de Roserbrú ella como figura como premio nacional de artes a lo mejor podrían haber otros otros espacios públicos como el museo de bellas artes por ejemplo o el MAC no lo sé que quizás también podrían ser como buenos candidatos para albergar la obra sea como sea yo personalmente concuerdo con con que el el dueño de la obra es el Estado porque Roser le hizo esta obra al Estado y Roser siempre lo hizo con ese propósito ella nunca lo hizo con el propósito de revenderlo o de venderlo o de que estuviera en una colección privada nunca ella lo hizo en un contexto muy determinado encomendada por Bonatti y lo hizo para ese contexto y para ese momento por lo tanto a mí me consta que la voluntad de ella cuando ella hizo la obra era una donación al Estado al pueblo de Chile y por lo tanto lo que corresponde es que a futuro y cuando se pueda la obra vuelva a ser de patrimonio de todos y pueda estar expuesta no sé si de manera permanente o temporaria eso ya tiene que ver ya con aspectos curatoriales y aspectos de conservación pero creo que la obra es el patrimonio de todos en este momento en términos en términos actuales la obra está resguardada en la colección privada del coleccionista pero él no es el dueño de la obra sino que él es el legatario temporal legatario temporario no sé cómo es el nombre exacto el nombre técnico exacto que se puso pero es el nombre de un custodio ese es el nombre custodio temporal es decir que está en su en su en su resguardo pero también él entiende porque porque estamos hablando de un coleccionista que tiene altura de mira no estamos hablando de gente no a diferencia del ladrón que lo tuvo en una bodega no acá estamos hablando de una persona es un especialista es un coleccionista es una persona entendida en la materia es una persona que conoce la historia es una persona culta y entonces él tiene súper claro que si bien está resguardada por él pero que es patrimonio del estado de Chile es patrimonio de los chilenos y es la razón por la cual esta obra se ha ido mostrando en estas exposiciones del Bellas Artes y de Salvador Allende porque en el fondo es parte también de su rol como legatario como custodio temporal es parte de su rol también mostrar liberar esta obra cada cierto tiempo para que sea vista sí es cierto es increíble toda esta historia como aparece como desaparece y vuelve a aparecer y ya para ir cerrando no sé si habrá alguna pregunta de nuestros invitados por ahí se me fue un comentario que decía ¿dónde está? tú 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 ah preguntan ¿dónde se puede ver el documental? es que el documental yo lo se va a poder ver porque todavía no está colgado porque no lo hice para ser mostrado o sea lo hice en un contexto particular el documental va a estar colgado en la página de YouTube en el canal YouTube de mi compañía que es Colectivo Máquina 2 se los escribo acá y ahí de hecho es muy interesante en ese en mi canal de YouTube de mi compañía colgué cuando estuve haciendo toda la investigación para la escritura de la obra de teatro que se estrenó en el GAM fui colgando extractos de entrevistas que yo iba haciendo para la investigación y en una de esas entrevistas yo entrevisto al coleccionista o sea el coleccionista participó activamente me entregó muy generosamente información acerca de la obra para que yo pudiera escribir la dramaturgia de mi obra entonces ahí todo esto que les estoy contando él lo explica también a su manera digamos con sus palabras lo explica y es muy interesante porque es una entrevista creo que la dividí en un par de capítulos y entonces él también hace un 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 análisis artístico e histórico muy interesante del contexto de la UNCTAD y de Bonatti él lo explica muy muy bien o sea las personas que están interesadas en saber más sobre Bonatti la UNCTAD y esas obras pueden ir a escuchar esa entrevista que le hago yo a él Gaby Lamas pregunta ¿dónde es posible ver mi obra el montaje completo? es teatro el teatro es en vivo hay que cuando cuando se pueda cuando reabran los teatros no es cine digamos no no la obra yo la tengo grabada yo les mostré este pequeñísimo extracto pero yo no voy a liberar mi obra de teatro porque no es cine es teatro en vivo y entonces hay que verlo en vivo y se entiende como espectáculo vivo pero Gaby te vas a enterar porque cuando puedan reabrirse los teatros y los festivales nosotros vamos a seguir dando la obra es una obra que nos fue muy muy bien en el GAM el año pasado y y es una obra que amerita ser eh eh traba habíamos quedado este año en un festival de de la Fundación Teatro Mil un festival que se llama Teatro Hoy le íbamos a mostrar en el marco de ese festival en Teatro Camino en mayo pero nos dio la pandemia entonces ahora estamos esperando un poco que se calme todo para seguir mostrándola pero te enterarás eventualmente sería bueno eh me imagino que eh ustedes como centro de estudios quizás se quedan con las bases de datos de los participantes de los conversatorios y cuando demos la obra sería bueno entonces pasar la la información pero yo Gaby lamentablemente creo que no va a ser en inmediato porque de aquí a aquí reabran los teatros puede pasar un año más por lo menos sí toda la razón sí para ir cerrando ya esta interesante conversación de la cual estoy muy agradecido por la asistencia y por por tu participación leamos los últimos post-its que dicen memoria y olvido artista collage y resistencia material apropiación arte en la nueva constitución más que arte yo lo ampliaría cultura cultura sí y el resguardo del arte en ese sentido ahí hay una hay una tarea pendiente para el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio sí y que tiene que ver con con el post-it de memoria y olvido o sea y ahí a lo que a lo que quiero apuntar es que y también para responder a tu pregunta de cómo yo anhelo o dónde yo anhelo ver estas obras a futuro claro para que puedan estar para que puedan ser devueltas al estado y que puedan estar expuestas y que puedan volver al acervo de todos se requiere voluntad política y voluntad política de los gobiernos sucesivos no se trata de una cosa de plata o de recursos se trata de primero y sobre todo voluntad política y luego de tratar de resolver el entuerto legal porque hay un entuerto legal hay una especie de más que entuerto yo hablaría de un vacío legal un vacío y probablemente a los gobiernos sucesivos les ha dado mucha mucha flojera meterse en esta arista legal porque debe ser larga y costosa y tediosa pero también hay una voluntad política absolutamente entonces claro esto que dicen las obras marcadas por la colectividad realizadas restauradas en grupo obras llenas de energía y amor absolutamente pero esas son obras que fueron hechas para para nosotros para el Estado o sea sí las obras deberían estar expuestas así como hoy en día tú vas al GAM y está el pez de mimbre están las manos en las puertas están el vitral están o sea han sido devueltas a donde siempre debieron haber estado donde nunca debieron haber sido sacadas así que pero eso es voluntad política sí definitivamente hay una tarea pendiente que hay que hacerse cargo y es bueno generar estas instancias para conocer un poco más de esta historia y de algo que nos pertenece a todos finalmente te agradezco por la conversación fue fantástica lo pasé muy bien y por favor hazle llegar nuestros saludos a Roser en tu nombre y un gran abrazo y nos vemos en las próximas actividades muchas gracias por venir muchas gracias a ustedes y por la por la iniciativa la convocatoria la idea por el centro de estudios del collage que me parece súper interesante y muchas gracias al público la audiencia por estar por quedarse por preguntar y por interesarse en estas historias que son tan desconocidas ¿no? y claro que apasionan que uno se apasiona y la verdad que también yo creo que mi deber como artista y mi deber también como nieta de Roser está en dar a conocer estas historias y también desde mi vereda poder contribuir a a la restauración de la memoria histórica eso sí es un la memoria muy importante y la necesitamos para construir un futuro un posible futuro que se vio interrumpido en esa fatídica fecha pero que el 25 de octubre vamos a comenzar a reescribirlo de nuevo un abrazo que estés bien nos vemos un abrazo a todas a todos gracias por sus post-its muy interesantes todos además más